No todos pueden decir que han llegado a la cima, yo sí, pero el éxito te lo puede quitar todo, menos el amor del público y la fuerza para seguir luchando. Posee José, la serie, espérala en marzo, su fama, su lucha, su vida, por Telemundo. Gracias por ver el video.